Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos hoy aquí, vamos a presentar un platito diferente, espero que... bueno, como siempre os digo, espero que me estéis siguiendo en mi página, que me deis... os escribáis y vayáis viéndolo todo. Espero que os estéis sirviendo todo y siempre os digo, si alguna consulta, queréis escribirme, escribirme, o algún platito que queréis hacer, pues decir, mira, que yo quiero que me hagas esto, pues lo buscamos y yo os lo hago, busco los productos y se hace, dentro de mis posibilidades, ¿vale? Ahora os voy a presentar y vamos a hacer un pescadito, vamos a hacer una asama al horno, mirad, pasa por aquí. Tenemos preparado la asama, ¿ves? En la asama esto es un pescadito de aquí de mi tierra donde yo vivo, pero cada uno puede comprar el pescado que haya en su zona, puede comprar un besuguito, puede comprar una lubina, puede comprar lo que quiera. Un pescadito bueno, un kilito y medio, más o menos, para un horno. Aquí tenemos unas papas cortaditas, a medias lunitas, rodajitas, como son, según son pequeñas, a rodajitas, esto para hacerle una camita. Tenemos como cuatro papas aquí, ¿vale? Como cuatro papitas. Tenemos la sal, tenemos un caldito de pescado, que sabéis que siempre me gusta echar, potenciado de sabor, la pimienta, vino blanco, aceite de oliva virgen, que sabéis que me gusta, y la cebollita cortada también a medias lunitas. Aquí hay dos cebollas, granditas, ¿eh? Y un poquito de ajo picado. Entonces, estos son los ingredientes, como veis, son poquitos ingredientes y muy fáciles de hacer. Ajitos tenemos aquí tres dientitos de ajo, cortaditos pequeñitos, ¿vale? Bueno, ahora vamos a coger. En la bandeja el horno se está precalentando a 220 grados. Ya está caliente. Vamos a echar un chorroncito de aceite de oliva virgen. Buenísimo. El oro en nuestra tierra. Tenemos en España muy buenos aceites. En este poquito de aceite, lo que vamos a hacer es repartir las papitas. Vamos a hacer como si dijéramos una cama. Repartimos la papita, las repartiditas, así. Las papitas hay que meterlas ahora al horno, en la cebolla, antes del pescado, porque necesita hacerse más tiempo. Bueno, ya tenemos las papas hechadas. Es para un momento porque la lavadora estaba centrifugando y con el ruido se incorporaba al vídeo, pero bueno, ya tenemos las papitas hechas. Ahora vamos a echar las cebollas. Las echamos por encima. Que claro, si hay ruido de fondo, pues no sale bien la cosa. Pero bueno, solucionado. Estos son los problemas del directo. Hemos puesto la cebollita y ahora le vamos a poner el ajo. ¿Ves como es muy fácil? Solamente es tenerlo bien cortadito y le echamos así. Ahora, bueno, le echamos pimienta blanca. Le echamos un bien de pimienta blanca a las cebollas. Le vamos a echar un poquito de potenciador de pescado. Esto es de potenciador de pescado. Las pastillitas de pescado, cada uno lo que tenga. ¿Vale? Bien. Y le vamos a echar otro chorreocito de... un momentito porque tengo que poner el aceite. Lo tengo por aquí. Ahí. Otro poquito de aceite por encima. Esto lo vamos a meter en el horno 25 minutos. Hay que poner las papas con la cebolla antes del pescado porque la papa tarda más en hacerse. Y si lo ponemos junto, se hace el pescado y la papa no está hecha. La patata no está hecha. Entonces, bien. Y ahora tenemos aquí un poquito de vino blanco. Le vamos a echar un poquito nada más. El otro poquito se lo vamos a echar luego al pescado. Hay un poquito. Le hemos echado un poquito de vino y le vamos a poner un pizquito de sal. Como no le hemos hecho a potenciador de sabor, pues poquito de sal, no mucho. ¿Vale? Luego del pescado también se le va a poner. Y esto ya está preparado para meterlo al horno, que lo tenemos precalentado a 220 grados. 25 minutos. Recordad, cuatro papitas, dos cebollas, tres dientitos de ajo. Ya está. Y al horno. Vamos. Ya la tenemos metida en el horno. Ahora lo que hay que esperar son los 25 minutos que tardan en hacerse. En lo que se hace, pues vamos a ir haciendo otras cositas. Vamos haciendo ensaladitas y ya vamos a ver lo que se va haciendo. Mirad, las papas ya están con la cebolla. Mirad qué pinta tiene. Doradita la cebollita. La papa ya está tiernita, más o menos. Le falta un poquito, pero el poquito ya se le termina con el pescado. Entonces, el pescado lo tenemos aquí. Y al pescado le vamos a echar. Le hemos hecho dos cortes. Vamos a echarle un poquito de sal, que ya lo tengo en la mano por aquí. Para enseñaros. Tienen un corte y dos cortes por un lado y otro corte por el otro lado. Esto facilita la cocción del pescado porque es un pescado grande. Pero la sal, ¿por dónde se la has echado? Que no la he visto. Ah, la sal la he echado por dentro, pero vamos a seguir echando. La sal hay que echarle la rajita que le hemos hecho. La cabecita y por dentro la tripita y por todo. Así. Y ahora por el otro lado. Bastante salita. Por eso no le echamos mucho a las papas. Y ahora también va a lavarme las manos de la sal. La mano hay que tenerla siempre muy bien limpita para trabajar en la cocina y para trabajar con los alimentos. Y ahora también le vamos a echar un poquito de pimienta. Un poquito. La abrimos aquí por el medio. ¿Ves? Vamos a darle la vuelta para que lo veáis bien. La abrimos así por el medio. Tiene que estar muy limpito el pescado. Esto en la pescadería lo dejan limpito. Lo pedís y no tenéis que estar limpiando en casa. Y bueno, ya está. Esto no necesita más. Ahora lo vamos a poner encima de nuestra cama de patatas. Y le vamos a echar un poquito de vino blanco por encima. El medio vasito que habíamos dejado reservar. Y esto ya va para el horno. No necesita más nada. Mirad qué pinta tiene. En el horno lo vamos a tener pues otros 15-20 minutos. Yo creo que con 15 minutos vamos a tener bastante porque la papa ya está. Y este pescado tampoco es muy grande del todo. Con 15 minutos, entre 15 y 18 minutos lo tenemos. Listo. Ya os lo enseñaré lo bonito que va a quedar. Bueno, pues mirad. Ahora vamos a meter el pescadito. Y mientras tanto yo he hecho un pan pizza. Mirad cómo está en el horno metido. ¿Lo veis? Está ya casi para sacarlo. Aprovechando el calor. El horno es uno de los electrodomésticos que más gasta en la casa. Entonces a mí me gusta aprovechar y hacer varias cosas a la vez una vez que lo enciendo. Y veis, ya tengo un poquito de pan pizza para acompañar al pescado. Entonces, ya está terminado. Otro día os voy a enseñar a hacer el pan pizza. ¿Vale? Os enseñaré a hacer la masa. Es muy fácil de hacer. Bueno, pues ya está metido en el horno. Tenemos el pan pizza abajo y el pescadito arriba. Os digo que dependiendo cómo es el pescado, pero esta cantidad de pescado son 15-18 minutos. No son más. De todas las maneras se va viendo. Pero con 18 minutos lo tenéis perfecto. Y ahora ya pues nada. Esperad a que salga y el pan pizza que salga todo. Ya os digo que para... Es un plato económico, no es caro. También depende del pescado que compréis. Y aprovechar siempre el horno porque el horno es un poquito caro de utilizar. Entonces hay que aprovechar y hacer varias cosas a la vez. Y ahora nos vamos a quedar haciendo una saladita para acompañar este buen pescado. Bueno, pues mirad, el pescado ya está. ¿Veis? Mirad, las patatas están todas doraditas, las cebollitas, el pescadito está perfecto. Entonces esto lo que vamos a hacer es que cortamos por aquí así, con dos cucharitas, cogéis dos cucharitas, cortamos hacia aquí y levantamos. Y esto es una ración. Bueno, quien quiera algo más, lo pasamos al plato. Esto es una ración más o menos. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es... Ya nos vamos a dar la vueltita al plato y lo que vamos a sacar son lo que son las papitas. Las papitas están espectaculares. ¿Veis cómo está tierna? ¿Veis el pescadito cómo ha quedado? ¿Qué tal? La espinita está muy bien. Está hechita. Después vamos cortando por aquí, vamos cogiendo otra racióncita. Esto da como para tres o cuatro personas, depende de cada uno lo que coma. Mira, y aquí tenemos el platito emplatado. Le vamos a echar un poquito de aceitito por encima, que le dé un poquito de brillo al pescadito. Y esto es una ración. Vamos a ver, yo emplato ahora porque... Bueno, porque lo vamos a comer y tal, pero normalmente lo que yo os enseño es a guisar o despecados uno puede emplatar como quiera. Le podemos poner un poquito de perejil o tal. Mientras hemos hecho una ensaladita. Mientras que se estaba haciendo la samita, que esto es una samita, hemos hecho una ensalada. La ensalada es de rócula, canónigo, lleva tomatitos cherry, lleva mazorquita, lleva brote, lleva palitos de cangrejo. La ensalada la podéis hacer lo que queráis, que sea divertida. Pero siempre hacer un poquito de ensalada porque hoy llevamos una dieta equilibrada. ensalada, hidrato de carbono, que son las patatas, y proteína, que es el pescado. Y estamos perfectos con una frutita para después de terminar la comida. Y estamos con una dieta equilibrada y sana. Y además muy económica, ¿verdad? Veréis que esto es muy económico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!